La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, conjuntamente con el Gobierno Regional, han lanzado el concurso Las 8 Maravillas Turísticas de la Región 2016. Cuatro lugares maravillosos que se encuentran en la provincia de Suyana, Tangarará, una de la transculturización, donde los españoles fundaron la primera ciudad en América. El Coto de Casa El Angolo, área natural protegida, más antigua del noroeste peruano y la más importante de nuestra región. Además, la represa de poechos, la más grande del país y la Laguna de los Patos, hermoso ecosistema que es el hábitat de al menos 85 especies de aves. Elige el que más te guste. Ingresa a 8maravillas.regionviura.gov.pe Vota por tus favoritas y escribe un correo válido al que te confirmarán tu voto. Caja Suyana, 30 años trabajando con las grandes mayorías. Impulsamos el turismo en la región.